ahogado el niño quieren tapar el pozo tras meses de inoperancia en operativos de revisión a unidades de transporte público de pasajeros 14 unidades fueron infraccionadas y trasladadas al corralón por cometer violaciones a la ley de transporte y explotación de vías y carreteras del estado de quintana roo de acuerdo con información de la delegación de la secretaria de infraestructura y transporte sintra en la zona norte los operativos fueron instalados en varios puntos de la ciudad como las avenidas 20 de noviembre con avenida gastón alegre la lópez portillo con el chute tulum y el crucero donde se revisaron 287 unidades de diversas empresas estos operativos tienen como finalidad prevenir accidentes y brindar seguridad a los usuarios toda vez que lleva sobre cupo en las unidades es un riesgo continuo recordemos que apenas el martes una menor de edad fue atropellada por el chofer de una urban de transporte público cuando cruzaba un paso peatonal sobre la avenida lópez portillo por otro lado en un terrible accidente un niño de escasos cinco años perdió la vida este miércoles tras caerle encima una barda en la colonia tres reyes de cancún